Ella de Querétaro, te saludo con mucho gusto del economista. El gobernador de Querétaro está confirmando que se hizo una prueba que dio positivo, que tiene los síntomas. ¿Cuántos años tiene? Ayer decía en Twitter, comentaba tu servidor, que es el tercer mandatario, si se confirma, y tiene menos de 60 años los tres. Hola Luis Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Así es, tiene 53 años, es la edad de este año, estaría cumpliendo los 34. El gobernador, ayer durante la tarde, justamente desde el lunes 30 de marzo, cerca de las 6, 7 de la tarde más o menos, Francisco Domínguez da a conocer y confirma a través de sus redes sociales haber dado positivo al coronavirus COVID-19. Y como bien refería, se trata ya del tercer gobernador que ha confirmado ser portador de esta enfermedad. El primero de ellos, recordarás, fue el caso del gobernador de Hidalgo, Omar Fallar. El segundo, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Y ya es justamente, Francisco Domínguez, el tercer caso confirmado entre los gobernadores. ¿Qué significó esto en Querétaro? ¿Qué es lo que dice el sector industrial, económico, en un estado tan próspero? Vivi estrella, hay que decirlo. Es decir, bueno, no sé, hasta ahí me quedé yo, ¿no? No sé ahorita, pero si un estado evolutivo en medio de todo el país, que ha logrado protegerse en su economía, en su desarrollo, ¿qué significó esto? Así es, sí, tiene un importante desarrollo en la actividad económica industrial, sobre todo manufacturera. Desde que se confirman los primeros casos, ha habido una constante reunión entre justamente el gobernador y las diversas cámaras empresariales del Estado. Uno de los primeros acuerdos que se generó, o al menos lo que planteó el gobernador a estas cámaras empresariales, fue que evitaran despidos. Hay un compromiso, al menos por parte de algunas cámaras empresariales. Sin embargo, hay que recordar que lo que ellos hacen a sus agremiados, hacen recomendaciones y ya finalmente deriva de cada una de las empresas el impacto que puedan estar teniendo. Las medidas que deriven por parte de la Canacintra, sí se habla de un impacto muy importante en la actividad industrial del Estado, que representa prácticamente el 40% del PIB. De acuerdo con información que ha dado a conocer el titular de la Canacintra, Jorge Rivadeneira, ha habido paros técnicos generalizados. Él comenta que en prácticamente todas las industrias ha habido estos paros técnicos. El llamado, por supuesto, es de los centros empresariales a que eviten estos recortes de personal. Sin embargo, te refiero, por parte de la Coparmex, se ha referido que ellos lo que hacen es esta recomendación. Sin embargo, ya la decisión que acaten cada empresa es otra cosa. Fíjate, comentarte, Luis Alberto, quienes han tenido un impacto muy fuerte también son los pequeños establecimientos. Ayer, platicando con el presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, nos comentaba que incluso hay mil negocios que ya están cerrados y que se prevé que no puedan tener condiciones para poder retomar actividades posteriormente. Esto, únicamente hablando del Centro Histórico, por lo que han hecho ya también un llamado al gobierno estatal a que se generen estrategias que pudieran reactivar la actividad económica del Estado. Muy bien, te agradezco mucho, Vivi. No, de qué les, Alberto, que tengas buen día. Hasta luego. Buenos días, puede ser un corte. La iniciativa Hermosillo, cómo vamos para organizar todas las propuestas en torno a la, vamos a decirlo, participación ciudadana en los hermosillenses, la salud mental, también por parte del Hospital San José tenemos unos tips. Ahorita el secretario del Trabajo, ¿qué dudas tiene sobre el cierre de negocios, sobre el paro, sobre sus derechos laborales? Aproveche, por favor, mándeme la pregunta. A ver, sonorenses, facebookeros, tuiteros, whatsaperos, 6622211136, me puede mandar mensaje de voz. Me puede también mandar su Twitter, por supuesto, me puede el Facebook, el inbox. Por todas partes estamos presentes y estará el secretario del Trabajo respondiendo a estas dudas, el abogado Antonio Ruiz también. Voy a hablar con Catalina Dedman, la exrectora del Colegio de Sonora, especialista en salud pública, para que nos haga un análisis de lo que estamos viviendo aquí en Sonora y por qué no hacemos caso, o una evaluación de lo que están haciendo el gobierno nacional y federal, perdón, y el local. También el padre Iaco, voy a entrevistarlo hoy a él, mañana a Dwayne Grazma, de Familia Amistad Sur, el padre Iaco, la Iglesia Católica, Claudia Tellez. Vamos a estar a las nueve, le recuerdo, siempre entrevistamos a un psicólogo o a los que están ayudando también en esta etapa. Volvemos, ¿qué dudas tiene? Volvemos. ¡Gracias!